Vamos por acá con Rosa Fuentes. ¿Qué pasa con Rosa Fuentes? ¿Habrá perdonado a Caballito Hurtado? ¿Por qué les digo eso? Porque siento que poco a poco nos está dando pistas. Esta vez puso un texto que me hace pensar bastante. Es como un texto poniendo el parche de que ellos han regresado. Eso es lo que yo siento y creo que muchas personas también están comentando esto en redes sociales. Así que vamos a ver de qué se trata. Rosa Fuentes se manifestó a través de sus redes sociales. Ella compartió un misterioso mensaje tras los rumores de reconciliación con el padre de sus hijos, Pablo Hurtado. La empresaria publicó una frase que para muchos de sus seguidores sería una respuesta frente a las especulaciones sobre su vida amorosa. Si todo lo tomas personal vivirás ofendido la mayor parte de tu vida. Recuerda que las personas no te hacen cosas, las personas hacen cosas y tú decides si te afectan o no. Hace unas semanas, un esposo de Pablo Hurtado confesó que aún está en terapia, pero estaba en proceso de perdonar. Continuamos en terapia, no solamente yo, él y también en conjunto con los niños, sí. ¿Has perdonado ya? Estoy en proceso, es un proceso. Eso es lo que te dicen en terapia, que es importante perdonar, porque no puedes seguir adelante. Exacto, no puedes avanzar, pero es un proceso, no sé cuánto tiempo, nunca hay un límite. Y en este caso yo continúo con mis terapias, como te lo había comentado. Y sigo así para adelante, ya el tiempo lo dirá, el tiempo lo dirá. En tanto, Pablo Hurtado se fue a Trujillo, pues firmó por la siguiente temporada por el club Carlos Menucci. No lo sea, yo creo que por ratos ella lo quería perdonar, por ahí que es su cumpleaños, cuando le llevó los mariachis, las flores. Yo justo estaba en esa época en América hoy y le decía a la señora Jeanette, yo creo que ya han regresado. Después pasó toda la polémica de nuevo, que salió a la luz ese tema con Josmeri. Y por ahí que sí se alejaron, pero ahora podría estar volviendo a evaluar la reconciliación, porque igual es el padre de sus hijos, yo creo que va por ahí. Pero sí está como en redes sociales poniéndonos el parche, por si esto pasa este año, que podría pasar. ¿Podrían regresar? Yo creo que sí. ¡Gracias!